un cristiano tibio yo escribí eso alguien que cree en Jesús pero no quiere seguirlo de todo corazón eso es un cristiano tibio en otra palabra un cristiano tibio no tiene sentido no tiene sentido no existe ahora tú dices ok bueno vamos a hablar un poquito más yo quiero darte el contexto digan contexto cuál es y dónde está esta ciudad de la odisea bueno la odisea estaba en un valle y a través de ese valle habían dos ciudades cercanas Herópolis y Colossi si conocen Colossi es donde está el libro que es Colossi que Colossenses ok conocen ese libro ok ahora cuando quien ha ido a Colombia alguien ha ido a Colombia anteriormente han ido a los termales de Colombia a dónde que están ok mi esposa mi familia la familia de ella me han dicho tú tienes que ir tienes que ir hasta medio de otra ciudad no sé si el mismo lugar que hay unos volcanes es Paipa yo creo que es Paipa hay muchos colombianos aquí están 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 excited entonces dice dice hay unos unos volcanes yo creo donde tú te metes y te quedas es un lodo que te pone algo así y dice ay pero qué chévere te pone un lodo en la cara y digo un lodo en la cara para qué yo quiero poner lodo en la cara no porque tiene minerales y todas esas cosas ok bueno en ese tiempo había eso también en Herópolis esa ciudad eso es lo que tenía estaban conocidos por esos y el agua eran termales agua termales agua termales son caliente o fría caliente verdad ahora no sé si han ido a Tennessee o a un lugar de las montañas alguien ha ido ahí por allá a mí me encanta cuando he manejado a Gatlinburg la ciudad de Gatlinburg que estuvo manejando por la calle y tú te das cuenta que hay como un río verdad que con agua y a veces uno en otros ríos yo metió los pies y el agua está que fría 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 verdad porque esa agua viene de dónde de las que montañas ok Colossi esa ciudad tiene montañas donde el agua venía de dónde cómo venía fría entonces lo que escribe uno de mis profesores cuando yo estudiaba en el seminario él tiene un libro comentario sobre el libro de Apocalipsis mira lo que él escribe la odisea estaba situada en el valle de Lycus junto con las ciudades las dos que le dije Rápoles y Colossi estaba aproximadamente 300 millas al este de Atenas 600 millas de Jerusalén y aquí confluye dos importantes rutas comerciales imperiales la ciudad era un rico centro comercial el más rico de la región sumamente un billete que había en esa ciudad ok era conocida por sus bancos y por la fabricación de ropa específicamente una una lana negra en lo que ellos estaban conocidos por eso la gente porque tenía unas ovejas que eran de color qué negro y de ahí sacaban eso eran especialmente de allá entonces usted la ponía y dice uy este viene de la odisea esto ya sabían ok ahora también tenía una famosa escuela de medicina que tenía una crema que se ponía en los ojos y la gente y había una crema y había un polvo que echaba en los ojos medicinal para que cuando la gente venía ese era el lugar mejor para problemas de los ojos entonces la gente venía de allá y buscaban esas cremas y esas cosas para poder arreglarse sus ojos no solamente eran ricos no solamente tenían ropa cara tenían medicina excelente entonces eran tan ricos que hubo un terremoto para que entiendan esto ustedes conocen a FIMA han escuchado de FIMA a mí me llegó una carta a FIMA esta semana cuando hay un problema ¿qué hacen ellos? vienen y traen ¿qué? ayudas ¿se acuerdan? ¿verdad? ¿qué tú crees que pasa en esas ciudades? ¿cuál es el imperio que está fuerte? es Roma ¿no? y hubo un terremoto que derrumbó ciudades completamente y muchos de ellos para poder levantarse otra vez tuvieron que coger ayuda de Roma para que lo ayude ¿tú sabes lo que hizo la odisea? ni vengan para acá nosotros lo vamos a arreglar nosotros tenemos suficiente billete hay una familia ahí que va a poner y no 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 cogieron dinero de Roma para reconstruir su ciudad ¿hay billetes sí o no? hasta el historiador romano tácito dijo la odisea surgió de las ruinas por las fuerzas de sus propios recursos y sin ayuda nuestra entonces a pesar de su riqueza y todo lo bueno que tenía tenía algo malo ¿se acuerdan lo que les comenté? de las dos ciudades agua caliente y agua ¿qué? agua fría la odisea no tenía su propia agua tenía que traerla de otros lados de estas dos ciudades ahora para llegar a ello tenía que bajar por acueductos por millas imagínese agua fría del norte bajando en tubería hasta que llegue millas y millas y millas hacia tu ciudad ¿tú crees que iba a estar fría todavía? no ¿cómo iba a llegar? tibia y si vinieran agua caliente ¿cómo llegan? ¿van a estar calientes todavía? ¿qué? no ¿van a llegar cómo? tibia ¿están viendo lo que el Señor está haciendo? un contexto claro para esta iglesia que van a entender cómo él hacía cuando él estaba caminando en Jerusalén y claro por la condición que tenía esta iglesia el mejor maestro lo tenemos aquí y él escribe a esta iglesia de su condición tú crees que tú eres rico, tú crees que tú tienes todo pero yo conozco tus obras pero vamos a llévalo, ¿quieren ir versículo por versículo? ¿están listos? vámonos con versículo 14 para comenzar ¿y qué dice? y escribe el ángel de la iglesia en la odisea he aquí, el amén, el testigo ¿qué? fiel, lo que cantamos, la segunda canción que cantamos su fidelidad que es del Señor ¿verdad? que él es fiel en los momentos buenos y en los momentos ¿dónde? bajos el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto aquí es el título que el Señor se ha puesto él ha puesto varios títulos, si ven en Éfeso cada carta tenía un diferente título en ese él se pone como el fiel, testigo, el amén, el verdadero, el principio en otra palabra Jesús tiene la respuesta yo soy quien es seguro, yo soy verdadero, yo soy confiable lo que te voy a decir, ten fe en mí llegamos al versículo 15 y él dice más yo conozco tus ¿qué? tus obras hay un invento nuevo, ¿tú sabes cuál se llama el invento nuevo que tus hijos están usando y quizá tú mismo lo estás usando, ¿tú sabes cómo se llama? Chajipiti y eso es lo peor que se ha inventado para los maestros ahora mismo ¿por qué? porque un muchacho mío ahora coge y hace ok, señor Vargas quiere una historia sobre Apocalipsis capítulo 3 de versículo 14 al 20 Chajipiti, ¿tú me puedes crear una historia y no tengo algo para yo poder ver si esto es lo escribió él o lo escribió otro? ¿cómo yo me hago? bueno, yo conozco a mis estudiantes y había un muchacho que no hace nada en la clase él siempre está así y yo le doy una tarea y es una presentación a la clase y él viene pone la cosa dice, ok y en Colosenses había una tensión cultural digo, oh, pero este muchacho sabe mucho y yo le digo hey Jimmy yes, Mr. Vargas yo estoy muy interesado ¿cuáles son las tensiones culturales que estaban pasando? tú sabes, tú sabes me dice, tú sabes tú eres el maestro yo digo, sí, 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 sí pero yo sé, pero yo quiero entender un poquito más ¿cómo te llegas a esa conclusión? dígame ¿tú usas el chat GPT? Mr. Vargas nunca nunca ya cuando lo veo que está en este lado este lo hizo seguro y después al final hablé con él y me salió la verdad sale siempre a dónde? a flote siempre, ¿verdad? si ustedes están usando eso la verdad siempre sale a flote eventualmente ¿verdad? bueno aquí el Señor está haciendo eso con esta iglesia ¿qué le dice? yo conozco tus qué tus obras yo sí sé quién tú eres yo sí sé quién tú eres que ni eres frío ni qué ni caliente ojalá fueses frío o caliente ahora déjeme hacer una pregunta ¿quién ha escuchado sobre esta iglesia sobre el frío y caliente anteriormente? ¿alguien ha escuchado sobre eso? y ahora de ustedes que lo han escuchado ¿sabe cuántas veces muchas pastores o personas usan este ejemplo? el Señor quiere que tú estés en fuego con Él caliente o que ¿qué? mejor que no sea nada y que sea frío que esté lejos ¿lo han escuchado así antes? ah ¿ves? ¿por qué es contexto tan importante de entender? porque de una vez tú coges eso y tú dices pero párate a pensar un poquito ¿tú crees que el Señor te va a decir a ti yo prefiero que tú no fuera nada que no fuera conmigo ¿tú crees que el Señor quiere eso para tu vida que tú no lo estés siguiendo a Él? este texto ha sido mal interpretado la mayoría de las veces muchos creen que lo que Jesús quiere decir es preferiría que fueras frío y te pusieras a mí o que fueras caliente y ardiente por mí sin embargo como escribe ese profesor es difícilmente concebible que Jesús le dijera a su iglesia sé frío y opónete a mí es mejor interpretar la declaración contra el trasfondo histórico de esta ciudad ¿por qué yo empecé el servicio con eso? para que puedan entender qué es lo que está pasando acá las aguas medicinales calientes de Jerápolis mientras que las aguas frías y puras de las montañas eran la oposición de esa agua caliente y agua fría no está diciendo quiero que tú seas frío y opónete a mí o caliente que tú me sigues completo sino no se está proporcionando ni sanación para los que están espiritualmente enfermos ¿se acuerda el agua medicinales? ni refrigerio para los que están espiritualmente sedientos de mí no eres ninguno de los dos y no te tolaré es como cuando ustedes han abierto una soda que no tiene gas ¿para qué sirve esa soda? para nada a mí me encanta la soda cuando yo pruebo eso y esto no tiene nada de gas bota esa tira eso vaya váyanse a Mateo capítulo 5 y les voy a enseñar un pasaje que tiene un poquito de conexión acá desde el versículo 13 dice vosotros sois la que? la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? no sirve más para nada sino para ser echada afuera y aullada y aullada por los hombres vosotros sois la que? la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almón sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos si eres luz brilla si eres sal sé usado por el Señor pero esta iglesia y quizá nosotros estamos tan cómodos que no semos ninguna de las dos nuestra luz está escondida y la sal ya no hay sal que se está usando porque no salimos a ser usados y que es lo que dice Jesús sobre esa iglesia regresemos a Apocalipsis yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca no sé si había cosas que te hayan hecho sentir eso antes pero para que el Señor diga que eso es lo que sientes sobre esta iglesia es porque hay algo muy mal y tú dices ¿por qué el Señor dice sobre eso? bueno no ha dicho nada nada más dice que eran frío y caliente ¿por qué ni son ninguna de las dos? bueno vámonos al versículo 17 para entender un poquito más yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa ¿qué? tengo necesidad ¿se acuerdan lo que le dije sobre esta ciudad? eran tan ricos que ni Roma necesitaba ayudarlo para reconstruir su ciudad tenían tanto dinero mucho dinero y yo creo que es algo muy similar a la condición de las iglesias norteamericanas ¿no? si tú vas y vas a misiones fuera de ese país tú ves condiciones muy diferentes de las que vemos acá iglesias muy cómodas si el aire estuviera apagado aquí ¿cómo estuvieran? el pastor está muy caliente de una ¿no es verdad? o si tuviera muy frío señor pastor págame el aire está muy frío ¿verdad? queremos ser ¿qué? cómodos ¿verdad? y está bien no quiero que no estén cómodos ¿verdad? pero aquí se está abriendo algo si tu comodidad te hace sentarte y hacer nada ahí es cuando el Señor se pone a lo que tú estás haciendo esa iglesia tenía tanto dinero que se sentían autosuficientes yo tengo todo lo que yo necesito porque tengo billete y como tengo el dinero yo no necesito de Dios no necesito de Dios yo estoy bien necesitamos hay algo yo me tomo el dinero no tengo que yo hacer nada yo no tengo que hacer las manos y pies de Jesús el dinero mío va a ser más que suficiente para eso pero la odisea estaba orgulloso ese sentido de que mira lo que dice que es lo que dice el versículo 17 y de ninguna que cosa tengo que necesidad y esta es la razón por la que hay implicaciones para la iglesia hoy en día si tú has ido a un viaje misionero anteriormente ¿quién ha ido a un viaje misionero anteriormente? algunos acá veo una mano allá arriba algunos tirados por allá ok yo les comenté que yo llevo mis estudiantes una vez al año ya en un mes y medio estoy yo otra vez en México con mis estudiantes y ellos estando en la escuela cristiana yo hago muchas veces parte de mi trabajo es moviendo los carros para que para que puedan pasar los estudiantes y yo a veces veo los carros de los muchachos son personas con mucho billete mucho dinero y para muchos de sus hijos es su primera vez que salen de su zona de confort yo estuve con una mamá este viernes y dijo oh señor Vargas tú vas a llevar a mi hija a México estoy muy nerviosa ya nunca he salido del país y está hablando y dice mira va a estar en buenas manos todo va a estar bien yo llego a eso y dice no va a estar todo tranquilo nosotros vamos a estar allá es una ciudad muy segura y cuando hacemos toda la obra nosotros le llaman un bus como casi una hora para llegar al pueblito donde vamos a servir y cuando ellos llegan allá se les abren los ojos a ese muchacho y hacen así y yo ¿y dónde está la silla? la silla tú la vas a buscar ahora y no hay techo acá todavía no pudieron conterminar la construcción se quedó sin techo esperando el pasor está esperando un día poder hacerle el techo pero no vamos a estar en esto tú viste los seminoles que tienen estos como como chiqui así que tienen su iglesia entonces donde construyeron no tiene techo se quedan acá todavía tienen su servicio y cuando ven a sus niños venir wow llegó están contentos un muchachito viene del pueblo wow llegaron los gringos y se empiezan a decir están ellos todos emocionados y al final yo tengo me acuerdo de esta muchacha que viene y dice señor Vargas ¿por qué están tan felices? porque si yo estuviera aquí yo estuviera muy triste y fue honesta no fue como es que en su mente ella nunca había salido de esa zona de confort y para ella si la iglesia no tiene una actividad un show una cosa luces por todos lados es muy aburrido no puedo estar allá y esos muchachos jugando con con la tierra y una bola de fútbol para el pueblo entero estaban muy felices y cuando empezaban a abrir la palestra y hacerle ¿cómo se llama? los títires se le abrieron los ojos a esos niños y muy diferente a los muchachos míos que estaban locos por sacar sus celulares y no entendían ¿cómo puede ser que un muchacho que no tiene nada se vea más feliz que ellos que tienen todo? porque cuando tú llegas a la comodidad de tener mucho ¿te crees que tú estás bien? ¿y tú crees que tú estás bien porque tu cuenta está llena? porque tus hijos no se portan mal de vez en cuando se le da su pela pero tranquilo y al final tú vas de vacaciones todo tranquilo todo chévere tú cantas tú sirves tu Dios hace una vez al mes tú haces tu cosa tú ves todo va bien todo va tranquilo entonces ¿sabes lo que me dio más tristeza? mira lo que dice Dios acá dice porque tú dices yo soy rico me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad ¿y cuáles son las palabras que dice Jesús después? y no ¿qué? no sabes no sabes y a mí me choca esas palabras porque no es que están haciendo eso porque quieren revelarse con el Señor es que ¿qué? ellos ni se dan tan dando cuenta que están tan lejos de Él es como me pasó a mí cuando yo he dicho esto esta historia antes yo cuando tuve chiquito yo me perdí en Target de Sogras mis padres me tenían al lado pero yo me distraí y de repente no me di cuenta que mis padres no estaban ¿con quién? conmigo mis ojos estaban puestos ¿en qué? yo no estaba tratando de ser rebelde y me voy de mi papá yo me voy ahora no era que mis ojos tienes mutant ninja turtle yo estaba buscando ninja turtle o power ranger yo estaba así ya yo estaba buscando esas cosas yo era un niño y de repente cuando me di cuenta hice así y así mamá y me fui de Target buscándolo fuera del mall pero fui a buscar un policía y cuando conseguí el policía dije mi mamá no sé mi papá no sé dónde están ¿y dónde tú estabas? en Target me llevó el policía a Target ¿quién perdió un hijo? fueron porque mis ojos empezaron a ver ¿qué? las cosas del mundo en este caso los juguetes ¿sabes? lo más interesante nosotros queremos más hacernos más como la cultura para que podamos atraer más a las personas y es lo opuesto es lo opuesto y tú sabes lo que ellos no se dieron cuenta ¿se acuerdan en Mateo 5 no vayan a Mateo capítulo 7 pero en ese mismo sermón yo estando de 12 años con mi Biblia de estudio de MacArthur estaba en mi cuarto ahí leyéndolo como un muchachito ahí leyendo mi Biblia siempre me daba un terror leer capítulo 7 de Mateo ¿por qué? porque ahí decía el Señor que en un día vamos al frente de Él y van a haber muchas personas que van a decir pero Señor yo hice esto en tu nombre y yo hice esto en tu nombre yo hice esto y las cosas que estaban en esa lista eran que yo saqué demonios yo hice esto y yo no he hecho nada de eso y si ellos no entran al cielo y yo y ahí tuvo la equivocación el Señor no está viendo cuáles son mis obras el problema es que esa persona ha pensado porque hacía muchas cosas que el Señor estaba el Señor quiere ver a su Hijo en ti porque Él es el único que puede pagar nuestro pecado y cuando te ve a ti no ve todas las obras que yo hago yo hago esto y esto quien importa las cosas que tú hagas es que Dios vea que el Señor Jesucristo ese es mi Hijo que dio su vida por ti y es tan clara como Mateo 5 que esa luz brilla por todo lado y cuáles son las marcas de esa iglesia Él dice usted le dice que son ricos pero mira su realidad y no sabes que tú eres un que desventurado miserable imagínate que Él le dice ustedes son pobres qué cachetón eso para una iglesia que se sentía tan que rica y dice tú eres ciego una ciudad que la gente venía de toda parte del mundo a buscar una crema para sus ojos y eres desnudo la ciudad donde la gente iba con ropa negra fina de la odisea y le dice oye tú estás desnudo cómo que tú desnudo mira la ropa espiritualmente tú estás desnudo miserables qué vergüenza y ellos lo peor es que ni idea de su condición ni idea tenían de su condición absolutamente despistados esas palabras escludes estaban como ¿quién? ¿yo? ¿yo? ¿tú eres así? pero si yo si yo te di un cheque el otro día de ofrenda yo estoy bien ¿tú crees que es el dinero que me hace a mí saber saber que tú estás siguiéndome? no pero Señor yo ni idea de su condición vaya en versículo 18 y que dice por tanto yo te aconsejos ¿cuál es el consejo del Señor para su iglesia? que ni eres frío ni caliente le dice que compren algo a la iglesia rica que tiene todo que no necesita nada le dice yo quiero que tú compres algo de mí yo me siento ahora a ver los juegos de mis hijos y te digo la verdad los juegos de mi hijo Andrés cuando llegan a Ten U son los más aburridos que yo he visto en mi vida son terriblemente aburridos porque es la primera vez que los muchachos están pichando son muchas bases por bola muchas bolas pegadas yo le dije el día que le pegaron a Andrés yo le dije prepárate que te va a pegar la pelota que está ese día toma ahí porque dije pero él se paró fue a su base y estaba así en la base primero mi hijo viene donde mí porque se aburre el Caleb papi papi tú tienes un dólar tú tienes un dólar para qué Caleb yo quiero comprar chips ¿por qué mi hijo viene donde mí donde mi esposa? porque él depende de nosotros para poder conseguirle lo que sea y lo que pasa es que esta iglesia llega a un punto y dice Dios yo no te necesito y él le dice ¿tú sabes cuál va a ser la solución de tu condición? que yo sea que tú dependas de mí cuando tú cambias tu perspectiva ahora dependes de mí tú verás como todos esos problemas ya tú no vas a estar tibio verás como el Señor empezará a trabajar en ti y dice por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico a la iglesia rica para que seas rico eran físicamente ricos pero Dios los llama a confiar en él y aquí hay una reflexión para ustedes si pudieras elegir entre dos cosas un boleto de lotería que te va a dar garantizado millones de dólares o una cuenta bancaria con solamente para poder cubrir las necesidades y que tú tendrás que esperar en Dios que te provea y confiar en él ¿cuál tú coges? Dame la lotería y te tranquilo yo tampoco me pasó yo hasta la iglesia yo hasta la iglesia pero estoy más tranquilo recuerden que esta iglesia era autosuficiente sentían que no necesitaban de Dios pero eso que el Señor dice es muy difícil que un rico entre ¿por qué dice eso? porque le toca humillarse mucho entender que no todo depende de ellos y de sus finanzas que tienen que completamente dependerse en Cristo Jesús ahora el Señor ha usado ricos vemos varios en la palabra de Dios no lo quiero quitar eso pero hay algo aquí importante en que nosotros llegamos a un punto donde nos confiamos mucho en lo que tenemos después llega él y dice ¿qué más? y vestiduras ¿qué? blancas interesante al contraste de las ropas ¿cuáles? negras de ellos que en esas ropas blancas tú puedas sentir que yo soy el que estoy descubriendo tu desnudez para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos ¿con qué? colirio ¿para qué? para que veas deja de estar usando la cremita que tú estás dando yo te tengo una mejor ¿por qué ustedes creen que cada vez quizá no me ven porque normalmente yo me quedo ahí y me pongo a orar antes de predicar ¿por qué estoy orando antes de predicar? porque yo puedo usar la mejor enseñanza del mundo pero si el Espíritu Santo no es el que está trabajando y abriendo los ojos va por un oído ¿y sale qué? por el otro si ustedes tienen personas que aman que tú quieres que conozcan a Cristo Jesús a veces tú crees yo lo voy a explicar de una forma que no hay forma pero ¿por qué Hebreos dice que sin fe es imposible agradar al Señor? yo oro como yo oré por mis abuelos por años que pudieran conocer por mi tío que pudieran conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador porque al final del día yo les puedo dar todas les puedo dar el libro de Josh McDowell que dice Evidence that Demands a Verdict o de Más que un Carpintero ¿han visto este libro? Más que un Carpintero de Josh McDowell libros que son buenísimos para apologéticas lo conozco mucho pero si el Señor no ha quebrantado ese corazón por más que tú le enseñes por eso es importante que veamos que Él es que abre ¿qué? Él abre los ojos y esas palabras en versículo 19 dice y yo reprendo y castigo a todos los que yo amo sé pues celoso ¿y qué? arrepientes ¿has escuchado eso de sus padres cuando eran chiquitos? yo solo te doy esta pena porque te quiero mucho ¿verdad? fuácata fuácata tú sabes que yo cuando tengo esos momentos con mis hijos ahora como papá que me ha tocado a mí me dieron pela a mí me dieron mis pelitas a Lisa le dieron más pero a mí a mí me dieron un poquito menos pero pero es un momento ahora que yo soy grande y yo cuando le doy su castigo a Andrés y digo Andrés ¿sabes por qué yo hice eso? ¿por qué yo? ¿por qué? ¿por qué? porque yo ok ¿y por qué esas cosas no son buenas? porque porque Dios ok papi yo hago esto porque un día papá y mamá no van a estar aquí contigo y en lo que tú sigues creciendo es muy importante que tú sepas lo que es bueno y lo que es malo porque cuando tú estás a la escuela yo no estoy ahí bueno sí estoy pero no estoy ahí entonces tú tienes que decidir cosas buenas si ese muchachito ese carajito está haciendo cosas malas no haga lo que él hace es como cuando yo jugaba a béisbol mi papá me decía tú tienes dos nombres Hollywood Christian que era la escuela donde yo jugaba Hollywood Christian y atrás Vargas y más que todo eso tú tienes el nombre de Cristo Jesús entonces cuando tú vas allá tú eres un ejemplo de lo que son los Vargas y lo que es un cristiano tú ves a los muchachos hoy hacen un error de una mala palabra como nada y tú no haces eso tú no tienes que hacer eso y yo tratando de distinguir mi vida de pero ¿por qué? porque mis padres me amaban tanto de corregirme cuando yo estaba mal yo como maestro cuando veo los muchachos que son no tienen orden muy probable es que esos padres no le han hecho caso y cuando tú bailas y llamas a sus papás y le dicen oye estoy teniendo el problema mi hijo mi hijo nunca haces esas cosas digo tú quieres que te busques la cámara de la escuela para que tú veas todas las cosas que hace tu hijo yo no quiero estar sentado contigo yo no quiero estar sentado contigo André yo no quiero estar sentado contigo te lo estoy diciendo para que trabaje en casa ¿qué es lo que hace el Señor aquí? te estoy diciendo eso es porque yo te amo pero tú sabes lo más triste de esto sigue leyendo y mira lo que dice versículo 20 es aquí yo estoy a la que a la puerta y que y yo llamo y muchas veces que tú me das ¿sabes cuándo usan ese pasaje bíblico? para los no creyentes tú le dices a un no creyente un mensaje aquí está el Señor tocando en la puerta de tu corazón es aquí y Él está loco por entrar y Él no fue el contexto ¿cuál fue el contexto? esto fue escrito a una iglesia ¿tú sabes lo que hicieron? ¿sabes lo que hizo? este es Jesús Jesús bienvenido a la iglesia de la odisea bienvenido a la iglesia real ven ven conmigo ven Jesús ven ciérrame esta puerta aquí ahora no lo dejes entrar más ok déjenlo afuera ¿entendido? ¿sabes qué vergüenza es eso? que sacaron a Jesús de su iglesia es todo sobre Jesús todo sobre Cristo it's for Christ and His kingdom para Cristo y su reino y hemos hecho y lo que dice esa iglesia yo estoy afuera tocando la puerta de tu iglesia porque me sacaste ¿qué es lo que dice? he aquí yo estoy a la puerta y llamo Señor ábreme la puerta esa es mi iglesia y me sacaron si alguno oye mi voz me escucha chico y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo una iglesia autosuficiente saca a Cristo de la iglesia y se conforma con presentaciones y con estudios y con conocer mucho de la palabra pero al fin no son nada son como esa soda ¿qué? ¿y el gas? no hay nada se ve igual tiene el mismo color pero sácame esto de ahí bota esto para la basura eso no sirve y el Señor dice ¿yo quiero qué? vomitar cuando los cristianos de las partes más pobres del mundo vienen a los Estados Unidos y visitan a nuestras iglesias se dan cuenta de nuestra tibieza de lo tibio que somos por lo poco que oramos lo poco que damos por cuánto gastamos en nuestros mismos deseos y están sorprendidos por el miedo que tenemos de decir yo soy cristiano yo amo a Cristo ¿por qué? no porque si tú dices eso ya no va a querer hablar contigo y a mí me persiguen por yo decir esto había un libro cuando yo fui cuando fuimos novios Cindy y yo una parte de nuestro noviazgo ella estuvo viviendo en España yo en Chicago y yo quise a través de nuestro de nuestra relación de tomar los momentos que estuviéramos fuera en long distance como si se fueron muy lejos de estudiar libros juntos cristianos para poder cómo crecer nuestro caminar con Cristo más que todo porque si esto está bien ya lo demás se va va a buen camino y el libro que leímos era uno escrito por Francis Chen hace años se llama Crazy Love y en su libro él escribió en el capítulo 4 yo creo que es de ese libro La Iglesia Tibia y él dijo esta es la lista que Francis Chen puso de qué es cuál es el cristiano tibio qué es lo que es miren lo que dice la gente tibia asiste a la Iglesia con bastante regularidad las personas tibias dan dinero a organizaciones y a la Iglesia también siempre cuando no afecte su nivel de vida las personas tibias tienden a elegir a los que es popular sobre lo que es correcto si la mayoría lo hacen vámonos con eso porque son los correctos todos lo hacen las personas tibias realmente escuchen eso realmente no quieren ser salvadas de su pecado solo quieren ser salvadas del castigo de su pecado las personas tibias rara vez comparten su fe con sus vecinos compañeros o trabajos o amigos de trabajo las personas tibias miden su moralidad comparándolo al mundo pero el mundo no sigue a Cristo que tú estás comparando yo no hago esas cosas que hace ese vecino que es impío él es impío por eso él hace lo que él hace y tú tú me sigues a mí las personas tibias servirían a Dios y a lo demás pero hay límites en cuanto hasta donde yo llegaré y hasta cuánto tiempo cuánto dinero cuánta energía ¿se están dando cuenta? hasta el punto que él escribe eso cristianos tibios no son muy diferentes al resto del mundo recuerden que el agua de la odisea no era ni caliente como los manantiales del sur ni fría como los ríos del norte estaba a la temperatura de ambiente los cristianos tibios son así en relación con el mundo que los rodea se ven igual que todos los demás ven las mismas películas que todos los demás escuchan la misma música usan el mismo lenguaje sucio ¿sabes qué feo se ve un cristiano y le digan malas palabras así? ¿sabes lo que digo? eso es cuando el televisor no te deja escucharlo y que eso salga de nuestros labios poseen la misma moral que todos los demás crían sus hijos como todos los demás ponen en prioridad todo lo que el rodeador pone como prioridad entonces ¿en qué somos diferentes? en nada si tenemos dificultades en nuestro matrimonio al divorcio igual que el mundo por eso que los números de divorcio entre cristianos son igualitos al mundo ¿en qué somos diferentes? vivimos como muy cómodos autosuficientes si yo veo mi retiro va bomba excelente que suba como un cohete y ha pensado tú como tú vas a dar como un cohete cuando ya tú te retires ha puesto dinero como quiero apoyar esto es mío quiero apoyar eso o solo es como yo voy a estar comiendo cuántos cruceros yo me voy a dar puede ser eso puede ser otras cosas que el Señor te esté tocando el corazón diciendo abre los ojos tú estás tibio Omar tú estás tibio no va a decir nombre porque va a decir que el pastor me dijo que yo estoy tibio eso yo me quedo calladito eso entre tú y quién que Dios en qué área en qué lugar tú te ves aquí y yo cierro con esto ¿se acuerda la parábola del fariseo? un pecador vino se quedó atrás ni miró hacia arriba padre ten piedad de mí un pecador por favor mira mi ten perdón de mí misericordia sobre mi vida y el fariseo como estaba en el frente como decía ¿viste a esas personas que quieren orar para que todo lo escuche? padre que estás en los cielos gracias a Dios que no soy como el empío que ya está allá atrás y qué es lo que dice el Señor en ese día ¿quién fue? ¿quién verdaderamente el Señor escuchó su oración? al que se sentía muy bien por todo lo que yo hago o al que estaba atrás que dijo yo no merezco nada yo solo estoy aquí porque Señor yo quiero que tú perdones mis pecados y ten piedad sobre un pecador como yo yo he hecho muchas cosas malas pero si tú pudieras verme a mí esa es la persona que cuando llega el día y el Señor diga ¿quién tú eres? y digo el que me representa es Cristo Jesús y Él pagó mis pecados esa persona no esconde su luz esa persona ¿qué? deja que su luz ¿qué? al hombre para que todo el mundo pueda conocer que Cristo vive en mí ¿tú quieres saber lo que es una iglesia tibia? piensa ábrelo ¿cuándo fue la última vez? ¿sabe que yo cuando yo predico yo veo caras ¿sabe que yo veo todas las caras de ustedes? no sabía yo la veo en todas cuando están adorando a veces o sentado me miran así yo la semana pasada estuve sentado aquí viendo a a Vinicius predicando en inglés y me encanta cuando puedo tener a Vinicius a Martín a Marlon a los demás que han podido predicar en la iglesia porque yo puedo sentarme a recibir hay cosas que yo puedo ayudarle decirle ¿sabe que puedo hacer esto? sí pero en ese momento yo puedo sentarme y decirle Señor ¿qué es lo que tú tienes para mi vida hoy? y eso es lo único que le pido a ustedes y cuando salgan de aquí hoy pues dice Señor yo quizá no tengo problema con lo del dinero no tengo ningún billete eso no es problema mío eso no es problema mío pero sí tú sabes que yo tengo un problema padre que yo no me acuerdo de la última vez que yo con gozo vine a servirte a ti cuando yo vengo a servir es como una una queja ay me toca servir ese hijo de ese hijo de Omar ese candela ay Dios mío ay real kids oh uy tengo que despertarme temprano hoy para la adoración hoy hoy tengo que servir el café hoy hoy tengo que abrir la barca en mi casa ay quisiera descansar hoy pero quizás estamos cansados todos ¿no? la vida es difícil a veces pero quizás en el día el Señor le dice mira la vida es tan corta es importante que tú tengas los ojos puestos en lo que va a valer la pena al final del día no es lo que ganemos acá esto viene y que se va y un día todo el dinero que yo pueda almacenar se lo voy a pasar a mis hijos que ojalá lo puedan usar bien no es que no nos preparemos yo me preparo para mi futuro yo me preparo todas esas cosas son importantes pero si esas cosas ya cogieron el lugar de Dios en tu vida ahí es que es el problema son siete iglesias que hemos ido una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete quizás la odisea fue la más impactante quizás Éfeso perdiste tu primer amor quizás la iglesia tolerante la iglesia cualquiera de estas lo que sí le pido es que si el Señor lo quebrantó en algo haga un cambio hoy no mañana ¿ok? vamos a ver Padre que estamos en cielo Señor te damos gracias Padre porque tu palabra es fiel para quebrantarnos Señor en las áreas que tú sabes cuáles son nuestras vaitallas yo no las sé tú las sabes Padre entonces yo oro Señor que a través de tu Espíritu Santo tú estés trabajando en los corazones de nuestra iglesia de mí de mí mi casa mi hogar para poder abrir mis ojos a ver Señor cómo yo puedo caminar en ti cómo yo puedo hacer que esa luz que tú he puesto en mi corazón alumbre más y más brillante sobre todo el lugar y Dios yo pido que veamos este pasaje que la primera vez que lo prediqué tuve 23 años y ya ahora 13 años después a venir a predicarlo otra vez pero ahora como un papá como hijos como un pastor y ver Señor cómo nuestra iglesia puede ser más menos como esa iglesia y más como tú quieres Señor tú conoces nuestras obras tú no conoces ábranos los ojos para ser más como tú te amamos Señor despídenos con bien y que podamos caminar en tus pies amén y amén si este mensaje te ha inspirado compártelo si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración escríbenos a info arroba iglesia real punto o rg o nuestra línea de whatsapp al 754 581 7269 nos reunimos todos los domingos a las 11 y 30 en 2640 Washington Street Hollywood Florida 33020 tu camino de fe nos importa sin buscina PAO barroba tänker YouTube in todo esto no Gracias.